Música Era solo con el amor, no la fue en tu amor Entraste en un sueño profundo hasta este mundo Con un propósito claro, trañado desde lo eterno Al llegar recordabas poco, pero pronto dormiste, olvidándolo todo Fue el ego el que tomó el control, inventó las historias que ahora te cuentas Te hizo creer que lo que tomó era toda tu realidad Desperta, mi hijo amado Recuerda que eres amor Te presenta tu propósito Estás aquí para hacerlo Desperta, mi hijo amado Tan solo estás durmiendo El sufrimiento no es verdadero Es solo una creación de tu amor Despierta, mi niño Conecta con el Espíritu Santo Recuerda que jamás se separaron Sigue siéndolo con el amado Eres amor Eres amor Eres amor Eres amor Eres amor Mi niño amado Eres amor 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 Con el Espíritu Santo Gracias por ver el video